Sabes que no me iba a jodiar, no me supieras lo que hice Si fue eso ¿Me desfiguraste la cara? Rápido para la verdad Hijo de que buenos ánimos me da Gloria ¿Qué pasó? Secuestraron a Armando Un millón de dólares ¿De dónde crees que yo voy a tener estas cantidades de dinero? Hola Gloria, soy Tamara Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal En el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo Capítulo el cual corresponde al gran final de Ella soy yo Gloria Trevi Una serie inspirada en la cantante Gloria Trevi En donde nos mostró todas las etapas que ésta tuvo que pasar para llegar a la cima del éxito Y es que en el capítulo de mañana miraremos el cómo para Gloria Todo estará siendo a la perfección Puede llegar a un punto en el que ésta tendrá un accidente En el que le comentan que Armando fue privado de su libertad Y le piden la suma de un millón de dólares Así que eso y más miraremos en dicho capítulo De Ella soy yo Gloria Trevi Recuerda suscribirte a este canal Tu telenovela día a día Si el video fue de tu agrado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!